Tan fiel, tan fiel, tan fiel, tan fiel Siempre en eternidad, Señor, hoy Aunque no pueda ver, tú estás conmigo, conmigo Aunque esté en el valle, tú estás conmigo, conmigo Y aunque tiemble mi voz, tú estás conmigo, conmigo Tu presencia me has prometido, habitamos en ti, Dios Habitamos en ti, Dios No temeré, nada me faltará Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor No temeré, nada me faltará Todo tú suplirás, tú eres Dios, mi pastor Y siempre serás Y siempre serás mi pastor Y cuando pasas por las aguas O el fuego te rodea Soy tu Dios, tu Salvador Cuando pasas por las aguas O el fuego te rodea Está escrito, estaré contigo Cuando pasas conmigo Cuando pasas por las aguas O el fuego te rodea Soy tu Dios, tu Salvador Cuando pasas por las aguas O el fuego te rodea Está escrito, estaré contigo Cuando pasas conmigo Cuando pasas por las aguas O el fuego te rodea Soy tu Dios, tu Salvador En cada momento, en cada tribulación Cuando pasas por las aguas O el fuego te rodea Estar, estaré contigo Estaré contigo No temeré No temeré Nada me faltará Todo tú suplirás Tú eres Dios, mi pastor Tengo confianza en ti, Señor No temeré Nada me faltará Todo tú suplirás Tú eres Dios, mi pastor No temeré No temeré Nada me faltará Todo tú suplirás Tú eres Dios, mi pastor Tengo confianza en ti, Señor No temeré Nada me faltará Todo tú suplirás Todo tú sufrirás, tú eres Dios, mi pastor No temeré, no temeré, no temeré, no temeré Está escrito que empezarás conmigo No temeré, nada me faltará Todo tú sufrirás, tú eres Dios, mi pastor No temeré, nada me faltará Todo tú sufrirás, tú eres Dios, mi pastor Tú eres, tú eres mi pastor Tú eres mi pastor Tú eres mi pastor Una vez más cantamos sangre Tú eres mi pastor Tú eres mi pastor